Sin confirmarse nombres aún, hasta la fecha son rumores que funcionarios del actual gobierno se lanzarán en candidaturas de elección popular y por otro lado señalados de actuar de manera proselitista, así lo indicó ayer el ministro de la presidencia Rodolfo Pastor. La presidenta es la presidenta y en ese sentido es probablemente la persona mejor informada de nuestro país y tiene claridad en cuanto a quienes son funcionarias y funcionarios de su administración que también realizan actividad proselitista y por eso es que hace ese llamado. Ella dice, miren, yo no quiero esto, yo les he dado a ustedes la oportunidad de unirse al gobierno, cuento con ustedes, pero si ustedes quieren tomar esa decisión, tómenla, son libres, pero se me van. Aquí no los puedo tener en eso. En búsqueda de reacciones de los fieles acompañantes de la presidenta Xiomara Castro, el ministro del Fondo Hondureño de Inversión Social, Octavio Pineda, quien mediante su gestiones como titular del FIS, sus recientes inauguraciones de centros educativos, inauguraciones de calles, ha tenido la suficiente aprobación por parte de la población. Asegura que está enfocado en trabajar y de llegar a tener aspiraciones, presentará su renuncia, así como lo manda la jefa de Estado. Cada uno desde su trinchera está haciendo su trabajo. Yo puedo responder por lo que hacemos en el FIS. Bueno, tenemos presencia en todo el país. Venimos la semana pasada a Ocotepeque, Santa Bárbara, estuvimos en La Paz, hemos estado en Golancho, hoy estamos en el Distrito Central, mañana nos movemos a otro departamento. Y pues nosotros que hacemos inversión pública desde el Fondo Hondureño de Inversión Social, estamos en actos públicos todo el tiempo. Y esos son actos políticos. Y pues me imagino, ¿verdad?, que por ahí va la declaración del ministro Rodolfo Pastor. El trabajo de él es un trabajo más administrativo, como usted sabrá, ¿verdad?, que es el secretario de la presidencia. Y pues nosotros, como el de la CIP, como el del FIS, sí andamos en todo el país entregando obras. Y por ende, pues ahí va el tema de que andamos haciendo proselitismo político, que no es el caso, ¿verdad?, andamos trabajando. Y resultado de eso es toda la enorme labor que hacemos, no solamente en tema de infraestructura educativa. Nosotros acatamos el tuit de la presidenta, sobre todo porque, como usted sabrá, se escucha, se oye, se siente, ¿verdad?, el tema político no para. Pero a donde nosotros tengamos una pretensión política fuerte, ¿verdad?, y nos llamen de algún movimiento, lleguemos a poder aspirar a una precandidatura, pues ese día vamos a poner la renuncia. Por los momentos nos estamos enfocando en trabajar. Sí hay un montón de movimientos que se activaron ahorita, ¿verdad?, no se escucha únicamente del FIS y del subtitular, sino que se escucha de un montón de otros. Pero bueno, yo como le digo, nosotros estamos enfocados en trabajar. Con apoyo en imágenes de Isaac Casco, para Noticias Canal 6, Vivian Ramírez. Gracias.